se me viene el cansancio porque hay un momento en el que decís y por eso también me encanta porque es un desafío tremendo cuando decís no puedo más pero no podés más hay un 50% tuyo que no puede más y el 50% restante es cabeza y lo traslado a otras cuestiones del no poder que cuando vos le metés cabeza tenés que tener entrenamiento pero le metés cabeza vas para adelante como un tren si vos lo que más te gusta lo puedo compartir con Hernán y con mis hijos y me siento privilegiada porque ya tener una pasión es un privilegio pero si esa la podés compartir con las personas que más amás en la vida ya está qué más podés pedir tenés todo